Ávila auténtica. Ávila auténtica. Ávila auténtica es turismo rural, es hospitalidad, es experiencia, es armonía. Ávila auténtica es profesionalidad, es esfuerzo, es ilusión. Ven y descúbrelo. Ávila auténtica, el origen del sabor. En Lanzahita, en mitad de un espléndido horizonte de posibilidades, se abre camino la quesería de María. Comenzaba en 2017 su proyecto María José Casillas, maestra quesera que nos cuenta sus inicios difíciles, con mucha formación y el decidido empeño de comenzar de nuevo. Fue un proyecto que empezó a base de, bueno, un poco por el gusto por el queso y empezamos a formar, empezamos a formarnos, a hacer cursos y bueno, este proyecto nos llevó a que mi suero tenía aquí un local. Y bueno, poquito a poquito, pues fuimos haciendo cositas y conseguimos montar la quesería. Hicimos un cambio radical de profesión y bueno, pues aquí estamos, hicimos una quesería. De la nada, del gusto por el queso, de, bueno, pues información, ir haciendo cursos, pues típicos cursos que se van haciendo así, bueno, pues porque te gusta. Y al final hicimos ya cursos importantes, interesantes y lo que nos ha llevado hasta aquí. Fue un poco ensayo-error, porque por muchos cursos que hagas, lo que te hace es el estar trabajando aquí. Entonces, nosotros empezamos a comprar leche y bueno, pues vas viendo que lo que te ponen en los libros lo tienes que llevar a la práctica. Pero claro, la leche es un producto vivo, tiene sus propias bacterias, tiene vida y todo te cambia. Entonces, pues fue mucho el ensayo-error, ensayo-error hasta que consigues hacer un queso en condiciones. Saber lo que es los quesos, o sea, entender los quesos, porque los quesos hablan, o sea, hablan. O sea, cada uno te dice, tengo humedad, necesito que me seques, necesito, o sea, entenderlo y cuesta mucho. Y se volcaron en cuerpo y alma para conseguir unos quesos de cabra únicos. Quesos con raíz local, elaboración completamente artesanal, amor a la tierra y creencia en las posibilidades que ésta les da. En principio, empezamos por diferenciarnos un poco en la zona, porque aquí hay mucha leche de cabra, intentamos comprar leche, o sea, hacíamos quesos de oveja, de oveja y de cabra y oveja. Pero, ¿qué pasa? Que el problema es que en esta zona no hay nada de leche de oveja, con lo cual hemos desistido y ahora hacemos solo quesos exclusivamente de cabra. Se lo compramos a dos ganaderos, de aquí de Casa Vieja, que son de aquí de la zona, de aquí de Casa Vieja y de la zona de Buenaventura, que está lindando aquí con Toledo. Hacemos muy poquita producción todavía. Hacemos unos 2.000 litros a la semana. Este año hemos hecho, en total, en el 2022, hemos hecho unos 18.000, 18.500 quesos y las pistas es ir aumentando. Con una trazabilidad completamente controlada. Tenemos 5 tipos de queso, desde el típico fresco que hay por toda la zona, a luego una pasta prensada, pasando por las pastas blandas, que es un tipo de queso que por esta zona no se daba. Hicimos bastantes cursos de ese tipo de quesos para intentar sacar, tipo camembert, tipo brie, las pastas blandas. Delante de la cuba de 400 litros, María José nos explica el proceso de elaboración totalmente manual. Lo primero y lo esencial es la recogida, que vamos con un camión a por la leche, luego la dejamos refrigerada una noche y luego al día siguiente, muy temprano, son las 5 o así, venimos, he hecho la leche, pasteurizamos en Cuba. No tenemos pasteurizador, pasteurizamos en Cuba. Entonces, la pasteurización es muy lenta, ¿vale? No rompes tanto la cadena de grasa, de proteína y entonces consigues unas texturas bastante más cremosas. O sea, no es rápido. Luego de ahí, una vez pasteurizado, dependiendo del queso que se haga, se echan fermentos. Por ejemplo, el queso fresco no lleva fermento, no lleva nada, pero el resto de los quesos cada uno lleva su tipo de fermento para conseguir ese tipo de queso. Se deja premadurar unos 20 minutitos, se echa el cuajo y a esperar hasta que tienes un gel sólido para poder cortar. Aproximadamente, dependiendo de cada queso, pero está entre una hora, hora y media, ¿vale? Cada uno tiene su proceso. Y una vez cortado, o sea, una vez hecho el gel, se procede al cortado de la cuajada. ¿Qué tenemos que conseguir con eso? Ir haciendo cuadraditos, cada vez más pequeñitos, para conseguir que esa cuajada suelte el suero. Que es lo que tenemos ahora mismo aquí. Tenemos una cuajada con ya varios cortes hechos. Entonces, se produce esto, se produce este gel, ya pasa a ser como daditos para conseguir que la cuajada vaya soltando el suero. El fin es sacar el máximo suero de la cuajada posible, porque una cuajada con mucho suero en el grano nos da problemas en el queso. Una pasta blanda, que es como lo que vamos a hacer hoy, necesita menos cortes. Pero una pasta prensada necesita más cortes porque necesitas un grano más pequeñito. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a precalentar un poquito la cuajada para subirla a unos 36-38 grados. Y ya salamos, porque salamos en Cuba. Y una vez que hemos salado en Cuba, ya dejamos reposar un poquito y pasamos al moldeo. Y ahí dejamos a esta maestra quesera, afanada en el moldeo de estos quesos. Peculiares también los nombres y formas de cada uno de ellos. El fresco, el queso conde, el catacaldo, domingo de ramos, o campante, hecho con leche cruda de cabra y que ha obtenido la medalla de plata del World Cheese Award celebrado en Gales. El año 2022 ha sido un año de muchos retos para nosotros. Cuando decidimos dar todo este cambio en 2021, pues nos enfrentamos a un escenario post-pandemia, en donde el consumo estaba muy paralizado. Y lo cierto es que nosotros hemos encontrado que hay un consumidor que valora muchísimo el producto artesano. Creemos que estos productos reúnen esos requisitos de la elaboración tradicional, manual, respetando sobre todo toda la trazabilidad del proceso, recogida de la leche por nuestra parte, que sea una leche de calidad, porque la mayor dificultad que encontramos ahora mismo, las queserías sobre todo, es encontrar ganaderos. No es una dificultad ahora encontrar la materia prima y sobre todo garantizar que esa materia prima sea de la suficiente calidad como para hacer un buen producto. Este año 2022, el pasado 2022, fue un reto porque consistió en ampliar nuestra red comercial. Tenemos todos los comercios, pequeñas tiendas de alimentación del Valle del Tietar que apostaron desde el principio por nosotros, por este producto, y a los que agradecemos muchísimo que nos hayan dado esa base para poder afrontar toda esta nueva etapa en la que estamos. Y aunque asumimos nosotros la distribución, vamos a empezar también a distribuir a otras zonas ya caminos hacia Madrid, para también atender a ese público que está tan cerca de la zona y que demanda mucho este tipo de productos elaborados de manera artesanal y de manera tradicional. Yo creo que hay un cliente que lo valora. Actualmente somos cinco personas, la quesería y una persona que es la que se encarga de recoger la leche directamente de los ganaderos. Luego tenemos a María José, que es nuestra maestra quesera. Ana, que es la ayudante de María José. Y luego tenemos Silvia, que es la persona que se encarga de la parte de la comercialización y del reparto. La verdad que para nosotros es un orgullo que gente de Lanzaita pueda vivir de su pueblo y por su pueblo. Y creemos que también es una manera de contribuir a mantener la economía local. Razones de peso las que tienen en la quesería de María, que no hace mucho decidió adherirse a la marca Ávila Auténtica. Lo cierto es que para nosotros Ávila Auténtica supone un impulso muy fuerte. A ver, la apuesta de las administraciones por proyectos pequeños que intentan mantenerse en pequeñas poblaciones es fundamental para poder desarrollar toda esta actividad. Ávila Auténtica para nosotros es un escaparate que nos permite abrirnos a unos mercados que nosotros no podríamos acceder económicamente si no fuese precisamente por esa marca de calidad, que es un paraguas en el que nosotros nos acogemos. Nos permite acudir a ferias, nos permite acudir a foros, nos permite también tener una referencia de que los productos cumplen unos mínimos de calidad y eso evidentemente es una proyección fundamental para poder abarcar un poco más de mercado. Y contactos también, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Con los productores? ¿Eso es importante? Por supuesto, sí, sí. Eso nos permite, la verdad que vemos todos los proyectos que forman parte de Ávila Auténtica, proyectos que son familiares y que están apostando precisamente por desarrollar una actividad económica en nuestros pueblos y sobre todo con la proyección de poder vender esos productos en otros mercados. Y ya os digo que para nosotros Ávila Auténtica en ese sentido es una herramienta fundamental en nuestro día a día porque al final tú tienes un buen producto pero si no tienes un escaparate en el que poder mostrar tus productos pues es muy difícil sacarlos a la venta. Por supuesto, en la quesería de María miran el futuro con mucha perspectiva y con importantes proyectos a la vista. El gran reto en general de la pequeña y mediana empresa o de los pequeños proyectos locales y en los pequeños municipios muchas veces son los costes fijos. Entonces, bueno, en un mercado en donde el número de unidades es muy determinante es decir, pues es necesario para poder estar a un precio competitivo en el mercado fundamentalmente aumentar tu producción. La verdad que nosotros este año 2022 que ha sido casi el año fundamental de nuestra transformación con los premios con los reconocimientos que hemos tenido tanto en los premios nacionales como en los World Cheese Awards que se han celebrado este año en Gales eso nos pone también el reto de tener que aumentar la producción porque ya digo es muy difícil afrontar con todo lo que ha ocurrido este último año pasado con el aumento de los costes poder llegar al mercado con un precio competitivo. La idea de este año será hacer una ampliación de las instalaciones de la quesería y la idea es bueno, pues en unos 3-4 años estar elaborando en torno a unos 100.000 litros que, bueno, pues supondría el año que viene duplicar al siguiente año triplicar la producción y entonces, bueno poder seguir generando empleo poder seguir adelante con el proyecto y sobre todo ya pues consolidarlo. Eso sí, manteniendo todo el proceso artesanal Es como el mayor reto al que te tienes que afrontar porque si no se convierte en un producto más industrial no quiere decir que sea peor pero sí que es cierto que pierde quizás ese encanto de la elaboración que nos ha llevado hasta aquí entonces, bueno es muy importante en estos proyectos no perder pues en el mercado. Así, sus quesos únicos exclusivos casi como si se tratara de verdaderas obras de arte seguirán conservando sus inigualables sabores sus aromas sus texturas su elaboración artesanal la riqueza de lo propio esa esencia que sólo posee lo auténtico porque auténtica es la quesería de María en Lanzahita Ávila Auténtica ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.